Gente, en este vídeo vamos a hablar de los dos fichajes del Barça que ya se encuentran en Barcelona. Vamos a hablar de una maravillosa noticia sobre Leo Messi y de las declaraciones de Nasser Al-Klaifi, presidente del PSG, dándole con todo tanto a Barcelona como a Real Madrid. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar varias noticias de actualidad azulgrana, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación chicos! A hablar de los dos fichajes que ya se encuentran en Barcelona. El primero, Eric García. Y es que el central puede convertirse en el primer fichaje del Barça. Ya está en Barcelona como decimos. Llegó junto a su familia en coche desde Oporto, donde se desplazaron sus padres para presenciar en directo la final de la Champions League. Hoy, en el triste día después de la derrota Citizen, Eric García y sus familiares regresaron por carretera hasta tierras catalanas. El timing para Eric es que pase las preceptivas pruebas médicas y luego se espera que pose en las instalaciones del club. En una previa de su presentación, que está prevista para el próximo martes, Eric aprovechará un permiso que tiene del seleccionador español Luis Enrique, como el resto de participantes españoles en la final de la Champions League. Todos ellos tienen que incorporarse a la disciplina de la Roja el próximo miércoles. El central lo hará ya como jugador azulgrana. Eric firmará por el Barça libre de contrato. Regresará al que fue su club hasta 2017, después de aceptar una rebaja de las condiciones que pactó con la anterior directiva azulgrana. Su deseo de jugar en el club de su vida ha pasado por encima del enfado que le supuso la decisión de la actual junta de revisar las condiciones de su precontrato, aduciendo que la situación económica del club así lo hacía necesario. Por tanto, ya está en Barcelona Eric García, al igual que el Kun Agüero, que también ha llegado a Barcelona después de perder ayer la final de la Champions. Y es que el argentino, ya aterrizado en la Ciudad Condal, su incorporación al equipo de Ronald Koeman lleva tiempo siendo un secreto a voces, pero ahora parece estar más cerca de oficializarse que nunca. El diario Sport ha informado de la llegada del atacante a la Ciudad Condal. En principio, el punta pasará a revisión médica en las instalaciones del FC Barcelona este lunes 31 de mayo para comprobar su estado de forma y cumplir con un paso protocolario antes de anunciar su fichaje. Posteriormente, Agüero volverá a coger un avión, en este caso para incorporarse a la concentración de la selección argentina en Buenos Aires, combinado con el que preparará los partidos previos al Mundial 2022 y la Copa América. De esta forma, el Kun pondrá punto final a su periplo de 10 temporadas en Inglaterra y regresará a España, donde ya jugó 234 partidos y anotó 102 goles con el Atlético de Madrid entre las temporadas 2006-2007 y 2010-2011. Y es que aquí podéis ver en Twitter el tuit del diario Sport en el que anuncia la llegada del argentino a Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de otro argentino, de Leo Messi. Y es que Rodrigo de Pol es uno de los jugadores indiscutibles de la selección argentina. El exfutbolista de Racing de Avellaneda y que actualmente es parte del Udinese, es una pieza fija en el combinado de Lionel Scaloni y uno de los jugadores que más encuentros ha disputado en el ciclo como titular, 16. Su evolución lo ha llevado a ser pretendido por grandes equipos de Europa. Incluso se ha hablado de que el Atlético de Madrid estaría dispuesto a desembolsar más de 20 millones de euros para contratarlo durante este mercado de verano. Pero además de su gran nivel futbolístico, tanto en su club como en la albiceleste, ha construido una gran relación con Leo Messi. Y a ello se refirió en entrevista con el periodista Federico Boulos, en Perfil Boulos. Comentó lo siguiente, a mí de Leo, lo que me sorprendió fue la parte humana. Es espectacular, él disfruta de estar sentados acá y tomar un mate conmigo o con quien sea. Ponemos un tema de cumbia y le gusta escucharlo. Disfruta de cosas sencillas. Nosotros nos jodemos, tiramos chistes y como capitán es un fenómeno. Yo que ahora soy capitán en mi club, lo veo y entiendo más. Y tuve muchos, pero Leo demuestra con el ejemplo. Todo lo que juega en el entrenamiento lo quiere ganar. Cuando ve que entrando en calor hay alguno que no lo hace con la intensidad necesaria, y él sí, después en la cancha pide todas las pelotas. Desde que estoy con él, no faltó a un solo entrenamiento. Y uno piensa que tiene 33 años, que llega de viaje, que juega mil partidos por año, y podría tal vez hacerlo, pero no. No faltó a un solo entrenamiento. Contó de Paul, que agregó lo siguiente. En los entrenamientos no es que hace cosas raras o lujos, pero no erra nunca. Eso me sorprende. Hablando con Juan Musso, que es arquero, que hablamos de definición, le pregunté una vez cómo era posible que a Leo nunca le adivinen dónde le va a pegar, y me dijo que él logra lo que nadie, esconder el tiro hasta el último momento. Él va de 0 a 100 en un segundo. A nadie le da el tiempo a reaccionar. Leo te la pide, pero como opción, que si no se la das pasa algo. Él se muestra y la pide, y nos da una opción. Pero si quiero dar la vuelta o hacer otra jugada, él no tiene ningún problema. Él elogió a los jugadores de peso en la selección y su esfuerzo por ganar títulos, diciendo lo siguiente, empezar ese proceso no era fácil, pero fue todo de una. Y por eso le agradezco mucho a Nicolás Otamendi, al Kun Agüero, al Fideo, Di María y a Leo Messi, que nos dijeron lo que era esta camiseta. Y eso sumado a un cuerpo técnico, fue muy sincero siempre, y lo que nos decían que iba a pasar después de ocurrir en el campo. Y ahí empiezas a ganar confianza, y eso generó que hoy seamos un grupo espectacular. Y cada uno confíe en quien tiene al lado, por tanto, maravillosas palabras de Depol, que se ha deshecho en elogios hacia Leo Messi, igual que lo ha hecho también su entrenador, Lionel Scaloni. Lo comentemos en un vídeo anterior. Vamos ahora, chicos, a hablar de la remetida de Alkelaifi contra Barcelona. Y es que el presidente del PSG es uno de los jeques del fútbol y uno de los hombres más poderosos del mundo del fútbol. Nunca se queda callado cuando no está de acuerdo con algo o quiere defender su posición. Con Neymar Jr. y Mbappé ha sido más que evidente, por lo que ha salido a condenar totalmente el proyecto de la Superliga Europea. Se ha mostrado muy en contra de la idea del nuevo torneo que el Real Madrid, y Barcelona y Juventus lideran porque, en su opinión, no garantizan los sueños de los clubes modestos del viejo continente. Así lo ha confesado él mismo en unas declaraciones a AFP, apuntando que la Superliga no debe seguir adelante. Alkelaifi ha apuntado que el fútbol existe después de muchísimos años y la Superliga no defendía en el fondo y realmente los intereses de los aficionados. Se pueden estudiar cambios, pero no romper con la tradición por la que cualquier equipo puede alcanzar sus sueños. Así lo ha dejado de claro el máximo mandatario del PSG. A su vez ha denunciado que se trata de un torneo cerrado que no debe llevarse a cabo por su formato de 15 clubes fundadores que participarían año tras año y 5 invitados que se disputarían esas plazas. Sobre esto dijo lo siguiente, todos los equipos tienen que tener la opción de participar algún día en la competición más importante y todos bajo el ala de la UEFA. A pesar de que confesó que está totalmente en contra de la creación de la Superliga Europea, sí es consciente de que la actual Champions League necesita cambios para poder modernizarse y adaptarse a la situación económica actual muy complicada tras la irrupción de la pandemia del coronavirus. El presidente del PSG ha dicho que la Champions es una marca muy sólida que debe garantizarse, pero tenemos que adaptarnos todos al nuevo mercado, tanto en las competiciones internacionales como en las nacionales. Por tanto, esto es lo que ha comentado un Alkelaifi que desde el principio no ha querido saber absolutamente nada de la Superliga. Y vamos a acabar hablando, chicos, del interés del Inter de Milán por Emerson Royal. Y es que como ya avanzamos en las últimas semanas, el Barça ha tomado la decisión de fichar a Emerson de manera permanente, una noticia que es coherente con el plan de renovación que tiene en la mira la actual directiva del club. Sin embargo, el futuro del Internacional con Brasil puede cambiar en las próximas horas. Esto se debe a que Asgraf Hakimi, lateral derecho del Inter, ha generado una gran puja a nivel continental que garantiza casi con toda seguridad su salida de la entidad italiana. Según Gianluca Di Marcio, la dirección deportiva del Inter ya busca un sustituto para el defensor marroquí y parece haber puesto sus ojos en una de las revelaciones de la Liga Española, Emerson Royal. Cabe recordar que si el Barça decide venderlo este verano, un 50% del traspaso será para el Real Betis Balompié. Si el cuadro blagurana espera una campaña más, se reduciría al 20%. Por tanto, aquí dejamos el interés del Inter por Emerson. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!